Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Pablo Espina, yo soy el Manager Director de Gestión de Patrimonios en Colombia. Quiero dar la bienvenida a nuestro webinar sobre ver oportunidades de invertir en Estados Unidos, donde también vamos a aprovechar para hacer el lanzamiento de nuestra plataforma Credit Core Capital US, donde tenemos un broker dealer y también un RIA que es un vehículo para poder atender mandatos de inversión. En el día de hoy nos van a acompañar en este webinar, primero Juan Pablo Galán, que es el CEO de Credit Core Capital US y también de Ultralight Capital Markets, donde nos va a ayudar a hacer una presentación sobre estos vehículos que nos ayudan a cerrar completamente el círculo de vehículos que tenemos para dar la asesoría que hagamos nosotros patrimonialmente a todos nuestros clientes. Juan Pablo, pues, es graduado de Administración de Empresas en el CESA y tiene también, pues, especialización en Reading Henry Business School en Inglaterra. Y primero, el primero que nos va a hablar luego, nos va a hablar Martin Litwack. Martin es abogado con especialización en finanzas y leyes de la Universidad SEMA en Buenos Aires y él nos va a dar una lectura sobre cómo es el proceso de gestión patrimonial y de inversiones en los Estados Unidos. Y lo va a estar acompañando Lucas Solano. Lucas es nuestro Web Planner Manager. Lucas es el que lidera toda el área de gestión patrimonial. Muchos de ustedes ya lo han podido conocer. Lucas es abogado tributarista con especialización también en Derecho Tributario en la Universidad de los Andes y nos viene acompañando ya desde un buen tiempo en la compañía y, pues, haciendo una labor de gestión patrimonial de todo lo que tiene que ver en Colombia. Y cuando estamos por fuera de Colombia, lo trabajamos con Catalina Montt, que hoy no está ahí, pero que también muchos de ustedes o ya la conocen o la van a conocer, que hace toda la parte de gestión patrimonial para nuestro grupo desde Lima, para la parte internacional. Lucas le va a ayudar a Martin recogiendo las preguntas que ustedes le hagan y, además, va a tratar de poner en esos casos cómo se ven en la legislación colombiana. Tal forma de hacer como de una comparación de las inversiones en Estados Unidos y eso qué representa dentro del entorno colombiano. Al finalizar estas charlas, Mariano Huaca, nuestro jefe regional de gestión de patrimonios, va a hacer unas conclusiones sobre lo que hemos visto y, sobre todo, sobre cómo todo esto de lo que vamos a hablar nos ayuda a hacer, como les decía, parte del entorno de asesoría patrimonial, donde vemos la parte patrimonial puramente, la parte de relación financiera y la parte de gestión de inversiones. Eso era todo lo que quería contarles. Le doy la palabra a Juan Pablo, entonces, para que sigamos adelante viendo las plataformas de US. Pablo, muchísimas gracias. Bienvenido todos a este webinar. Es para mí un orgullo presentar esta nueva plataforma de inversión global, donde, como van a ver ahora, ya incorpora todo lo que venía de atrás de lo que denominábamos, o todavía estamos denominando mientras terminando de hacerse las debidas autorizaciones legales aquí en Estados Unidos, llamamos Ultralat, y que muy pronto terminará convirtiéndose en Credit Core Capital US. Ya el RIA, como veremos, cambió de nombre. Lo que les voy a presentar es el producto del trabajo de más de un año de ir preparando, digamos, la conexión de todos estos servicios y que hoy, por primera vez, los estamos presentando en Colombia. Como aquí tenemos clientes que venían de la era de UltraServe 5, por un lado, y por el otro lado, hay muchos que sí conocen a Credit Core Capital. Quería, de todas maneras, tomarme un minuto para repasar, dar algo de contexto de lo que es Credit Core Capital, de dónde proviene. Credit Core Capital como parte, como el brazo de inversión, de inversión en gestión de patrimonios y otros servicios de banca de inversión en la región, donde, pues, su área de influencia es toda la región andina, más la operación que se tiene en los Estados Unidos. Aquí ya se ve más en detalle, digamos, esa actividad de Credit Core Capital y la fortaleza que tiene en la región, en tanto en gestión de patrimonio, donde hay casi 17 billones de dólares en activos, finanzas corporativas, donde se han hecho más de 80 billones de dólares en transacciones en los últimos cinco años. Líderes en muchos de los rankings de transacciones de equity y de deuda en la región. Una gestión de activos también de un tamaño bien relevante, casi 19 billones de dólares. Y una actividad también en negocios de confianza, donde lo más relevante se encuentra en Colombia a través de Credit Core Capital fiduciaria y en Perú. Ahora sí, ya entrando en materia de lo que es esta breve presentación, antes de dar la palabra a nuestro amigo Martín Litwak, lo primero es recordarles que tras la adquisición que se hizo en el 2019 de UltraServe 5, también se adquirió la plataforma internacional que traía UltraServe 5. Esa plataforma está en proceso de mucho o ya se integró por el lado de lo que se denomina un RIA, ya es 100% Credit Core Capital, incluso ya se le cambió el nombre a Credit Core Capital Advisors. Y por el lado de UltraServe 5, también ya es 100% propiedad de Credit Core Capital y estamos en el proceso de cambio de nombre. Lo que debe pasar en los próximos meses, tan pronto tengamos la autorización de fusión por parte del regulador acá en los Estados Unidos. Entonces, esto, donde se suma también la operación que tenía Credit Core Capital en Miami, es lo que ahora conocemos como Credit Core Capital U.S. Estamos ofreciendo a través de la plataforma lo mejor de los dos mundos, de estos dos mundos al servicio de nuestros clientes. Por un lado, este entorno regulatorio con altísima protección al inversionista, una jurisdicción con una reputación global y una seguridad jurídica ampliamente reconocida. Y por el otro lado, un equipo humano con un ADN latinoamericano fuerte, orientado a los clientes en la región, que además entiende el tipo de necesidades que tienen nuestros clientes en los diferentes países, obviamente registrados ante los diferentes entes de supervisión en los Estados Unidos. Tanto el caso del RIA, del Registered Investment Advisor, como el Broker Dealer. Ahora les vamos a explicar algo más en detalle en qué consisten esos dos vehículos que utilizamos para estas operaciones. Invertir desde Estados Unidos a través de Credit Core Capital tiene importantes ventajas. Tal vez la que les mencionaba ahora es cada vez más relevante y es esa fortaleza de la jurisdicción. Y la otra que les mencionaba estaba relacionada con la cercanía que tenemos con la región, que entre otras nos permite hoy por hoy y tras la fusión que finalizó este fin de semana en Colombia, poder ofrecer ya a los clientes de Credit Core Capital Colombia los mismos servicios que en el pasado se estaban ofreciendo a través de Ultrase 5, ya todo a través de esta nueva compañía que va a actuar, como van a ver más adelante, como nuestro corresponsal en el caso de Colombia. Calidad de ejecución altísima es un equipo que opera con más de 400 contrapartes en la región, en los Estados Unidos, en Europa, precios bastante competitivos a la hora de operar en los diferentes negocios y un soporte operativo que tiene toda la capacidad de procesar un volumen alto de órdenes. Una oferta integral de productos y servicios, el poder combinar este broker dealer y el RIA nos permite ofrecer una gama, como les vamos a mostrar más adelante, bastante amplia, cosa que los clientes nos venían solicitando, teníamos una actividad importante en la parte transaccional, pero la parte de asesoría necesitaba un refuerzo, como lo vamos a ver. La custodia, y ahora voy a hacer algo de énfasis en quién es nuestro custodio, es muy importante, y la parte del reporting, que también la voy a profundizar ahora más en detalle, cómo hoy por hoy a través de la herramienta que tenemos en los Estados Unidos podemos consolidar y reportar los portafolios de manera agregada. Por ejemplo, una familia que tenga varias cuentas lo puede ver todo en uno solo, y desde uno de los servicios, el servicio premium del family office, vamos además a poder consolidar los portafolios, si el cliente lo desea así, que tenga en otras entidades. Y por último, algo que no sobra mencionar, las cuentas segregadas, estas son cuentas donde el titular directo de la cuenta es nuestro cliente, cuenta que se abre a través de nuestro custodio, no operamos a través de Credit Core Capital US en cuentas Omnibus. El custodio, muchos de ustedes lo conocen, lo han oído mencionar, Banco de New York, Mellon, Pershing, es uno de los custodios más grandes en los Estados Unidos y más grandes a nivel global. Hay una relación de 18 años con esta entidad, tanto por el lado de Credit Core Capital, en su broker dealer que tenía anteriormente acá en Miami, como por el lado de lo que traía Ultralat. Esto pues le genera bastante tranquilidad a nuestros clientes, nosotros actuamos como los facilitadores de las inversiones, ejecutamos, asesoramos, pero al final del día, su portafolio de títulos está durmiendo en manos de uno de los custodios más fuertes del planeta. Ahora sí, entremos a ver esta oferta integral que les mencionaba de productos, donde vamos a ver las particularidades de cada uno. El negocio, donde usualmente inician varios de nuestros clientes, aunque hay algunos que pasan directamente acá, es el de ejecución, es un negocio, como vamos a ver ahora más adelante, donde el cliente mantiene todo el control de la operación, es quien toma cada una de las decisiones, no hay delegación de gestión de inversiones, para este hemos establecido un tamaño mínimo de 500 mil dólares, y esta persona abre una cuenta de Brokerage a través nuestro y por cada transacción que vaya realizando, vamos a realizar, digamos, se va generando el costo del servicio. Esta corresponsalía va vía Subcurry, que es como la tenemos hoy en día planteada para el caso colombiano, donde nuestro corresponsal es Credit Core Capital Colombia. Ahora bien, luego tenemos asesoría. En asesoría y aquí en adelante, las tres que vamos a hacer, vamos a ver, van a través del otro vehículo. Les mencionaba que teníamos dos, el Broker-Dealer, que nos lleva a la parte de ejecución, y el RIA, que tiene un espectro más amplio de servicios, pero, pues, muchas veces, esto y lo vamos a ver más adelante, depende mucho de las necesidades del cliente. En asesoría, que es el primero de los tres servicios del RIA, el tamaño mínimo de cuenta que estamos planteando es de un millón de dólares. En esta cuenta, el cliente mantiene el control de sus inversiones, tiene un amplio espectro de activos en los que puede operar, pero ya aquí el esquema de cobro cambia, y ya no es transacción por transacción, sino que en estos tres casos se trabaja con una tarifa plana sobre el valor de los activos, es una tarifa que se pacta anualmente y se cobra de manera trimestral, sin importar si el cliente opera una o cien veces, es la manera, digamos, como hemos venido operando en este negocio. En estos tres, también el corresponsal está actuando en Colombia como promotor de estos negocios, y la figura se conoce como solicitor, esa figura de promoción. Luego viene el mandato discrecional, donde ya el cliente delega el trabajo de inversión, tenemos un monto mínimo de 1.5 millones de dólares, y hay también un buen espectro de soluciones de inversión, las cuales son preparadas desde el área de Asset Management, y bueno, y funciona también con un cobro anual que se cobra trimestralmente sobre cada uno. Y finalmente, el Family Office. El Family Office lo tenemos reservado para clientes de 7 millones de dólares en adelante, es un servicio donde tenemos la totalidad de las características que queríamos incluir dentro de este tipo de, perdón, la redundancia de servicios. Aquí sí se tiene la alternativa de multibanco, donde podemos trabajar, digamos, y consolidar no solamente los portafolios que tenga con nosotros, sino con otras personas. Me preguntan acá, ¿qué monto? El monto mínimo es de 7 millones de dólares para el servicio del Family Office, y donde además se hace una planeación patrimonial y financiera, como vamos a ver, entre otras, ahora más adelante, cuando esté el conversatorio entre Martín Lisbach y Lucas Solano. Lucas hace parte, digamos, de este equipo de planeación patrimonial desde Colombia. Ahora, para entender esto de una manera un poco más amable, tenemos acá una comparación de lo que es cada una de las soluciones dependiendo del involucramiento en el día a día. Como ven, lo que es ejecución implica un involucramiento mucho mayor del cliente, y ya en mandato discrecional prácticamente vamos con piloto automático en el manejo de sus portafolios, claramente basado en un perfil de riesgo acordado con el cliente. Por el otro lado está el Family. En el Family Office hay toda la variedad, está hecho a la medida de cada uno de los clientes de esa unidad, y va a depender mucho de lo que esta persona quiera realizar. La relación es diferente en los dos servicios, aquí voy a partir entre los servicios que se ofrecen desde el Broker Dealer, el de ejecución, como el del RIA. En el del Broker Dealer, la relación gira gira en torno a su banquero, en este caso en Colombia, y el cliente, por un lado, mientras que en el caso del RIA, esta relación gira entre el cliente y el Portfolio Manager o el Advisor que se encuentre ubicado en Credit Core Capital US. Aquí, en la parte del Broker Dealer, lo que más sucede es que hay una relación donde este banquero se encarga de asesorar en riesgos, hasta ahí nos lo permite la regulación colombiana, le permite recibir las órdenes y realizar todo el mantenimiento de la cuenta. El cliente puede tener, ahora vamos a ver, visibilidad sobre su cuenta 7x24. En el caso del RIA, el banquero actúa como el líder de la relación, pero entrega esto a un especialista que está en la tarea de inversión de estos activos. Aquí podríamos entrar a detallar, tal vez esto lo pueden ver después con sus banqueros, cuándo conviene más utilizar una solución tipo RIA o cuándo puede convenir más una solución Broker Dealer. No hay un vestido que sirva para todo, al final cada persona tiene unas necesidades diferentes y por eso nos ofrecemos esta variedad de soluciones. Importante tener en cuenta que cualquiera que sea el tipo de servicio que se termine trabajando con Credit Core Capital US, contamos con una completa gama de instrumentos financieros para construir esos portafolios y aquí pues hicimos un ejercicio ilustrativo de mostrar los diferentes tipos de familias de activos que tenemos y detrás de esa ya las subfamilias en cada uno de estos instrumentos. Y digamos que desde el Broker Dealer se puede ofrecer la gran mayoría, en general desde casi todos, como veíamos en las diapositivas pasadas, se pueden ofrecer la gran mayoría, tal vez el Broker Dealer es el que utilizan más nuestros clientes a la hora de querer escoger títulos específicos, también lo pueden hacer usualmente desde el Family Office, en el caso de los portafolios que están manejados discrecionalmente desde Credit Core Capital tratamos de utilizar más los diferentes familias de fondos, la razón de esas es que obviamente obtenemos un mayor grado de diversificación, pero sabemos que hay clientes que les gusta ponerle algo de picante a sus portafolios y quieren tener alguna posición táctica en algún título, incluso tenemos varios clientes que hoy por hoy tienen una cuenta, por ejemplo, manejada de estas discrecionales y también tienen una cuenta transaccional donde quieren tomar posiciones específicas. Ambas se pueden manejar a través nuestro. Importante que sepan que detrás hay una plataforma tecnológica bastante sólida, la Nerex Investor es la plataforma que nos da Pershing, seguramente muchos de ustedes si ya han trabajado con Credit Core Capital, Colombia o con Ultraser 5 la conocen, si lo han hecho con la parte internacional, porque los dos utilizan el mismo custodio. Esta plataforma les permite acceder ya sea vía celular, vía plataforma web a todos los movimientos de sus cuentas y adicionalmente tenemos Clearwater, que es la herramienta que utilizamos y les mencionaba hace un rato para consolidar esos portafolios y poder sacar análisis a mayor detalle, análisis gerenciales para la toma de decisiones. Esto es una herramienta realmente muy potente que le permite a uno de alguna manera escarbar dentro del portafolio y encontrar, digamos, facilita mucho el diagnóstico del portafolio a cada momento. Aunque esto, y es importante recalcarlo, esto se trata de una cuenta de inversión, no es una cuenta bancaria, sí ofrecemos a nuestros clientes algunos servicios transaccionales a través de Credit Core Capital. Los dos primeros, cuentas de margen y el poder tener títulos como colateral en Credit Core Capital US para las operaciones de lending, le permiten al cliente en ambos casos lograr apalancamiento. Luego está, y está desafortunadamente en el caso de Colombia, no se puede ofrecer para los clientes del broker dealer que lleguen a través de la corresponsalía, pero sí se puede ofrecer, por ejemplo, para todos los clientes que lleguen a los vehículos del RIA, está el servicio de tarjeta débito, donde el cliente puede utilizarla en el comercio. Es una tarjeta débito que, como entenderán, y con todos, con este mundo de prevención de lavado de activos, nos la mantiene restringida bastante el custodio para retiros en efectivo. A veces tenemos clientes que la toman como si fuera una tarjeta débito bancaria en Colombia y empiezan a pedir retiros y retiros y retiros, y eso genera todo tipo de alertas y muchas veces nos las han cancelado, pero lo que nos dice Pershing es, úsenla sin ningún problema, siempre y cuando la usen en el comercio, no para esos retiros en efectivo. Y por último, tenemos la posibilidad de obtener tarjetas de crédito American Express con cargo a la cuenta de inversiones de los clientes. Eso es como los servicios adicionales que tenemos dentro de, desde el punto de vista transaccional, dentro de Credit Core Capital US. Detrás de esto, hay un equipo ejecutivo de estrategia con una reconocida trayectoria de mercados financieros internacionales. Aquí vemos, por ejemplo, el eje relacionado con el family. Tenemos equipos que han trabajado en el pasado en entidades, digamos, en entidades en los Estados Unidos y en otras partes del mundo, que hoy en día hacen parte del equipo y nos permiten ofrecer un servicio de primera línea. Hasta acá, lo que quería presentarles sobre lo que es esta nueva plataforma, si alguien tiene interés en profundizar más, luego podemos entrar en todo el detalle, tal vez en reuniones uno a uno y solo queríamos como mandarles el mensaje, estamos listos, estamos operativos, ya tenemos el negocio de Credit Core Capital US funcionando y ya después de este fin de semana lo podemos ofrecer desde Credit Core Capital Colombia. Hasta acá la presentación que quería hacerles, no me quiero alargar mucho más, quiero darles ya la palabra a Martín Litvak. Martín, fuera de lo que mencionaba Pablo, pues es un viejo conocido de la casa, tenemos, realmente llegamos a Martín por nuestros clientes, muchos clientes nuestros lo consultan, entre otras felicitaciones Martín, he visto lo rápido que ha subido en los escalafones de Amazon con el nuevo libro, tiene dos libros muy entretenidos y fáciles de leer sobre estos temas tributarios internacionales. Bienvenido Martín. ¿Qué tal? ¿Cómo estás Juan Pablo? Bueno, hola a todos, buenas tardes. Bueno, vamos a intentar compartir pantalla, a ver cómo resulta esto, y bueno, mi objetivo es hacer esta presentación que tiene que ver con temas más bien jurídicos, tributarios, que en general son bastante aburridos, la idea es hacerla lo más dinámico posible, así que en algún momento les voy a pedir que participen a través del chat, a ver si podemos hacer esto un poco más dinámico. Para empezar, les voy a bueno, la idea no era empezar acá, a ver, un segundo, ahora sí. Ahí va. Para empezar, les quería contar una pequeña historia para ir empezando o entrando al tema tributario, que es uno de los temas que vamos a de alguna manera tocar en esta presentación. Mi idea es hacer una presentación que dure unos 35, 40 minutos para que quede tiempo para conversar un rato y hacer preguntas. Si veo que me estoy alargando por ahí interrumpo un poco, así queda tiempo, que me parece que en la interacción es donde más se aprovecha el tiempo. Entonces, esta historia cuenta que hay 10 amigos que todas las noches después del trabajo se juntan para tomar, para comer algo y van siempre al mismo bar y siempre la cuenta termina siendo 100 pesos. Obviamente, hay días que uno consume más, hay días que otro consume más y llega el momento de pagar la cuenta y se generan discusiones sobre cómo era la forma más cómoda, más conveniente de pagarla. Algunos decían, mirá, somos 10, la cuenta son 100 pesos, lo más fácil es que cada uno pague 10 pesos que andar contando lo que cada uno gasta. Otros decían, no, la verdad que lo más adecuado es que cada uno lleve un conteo de lo que consume y después pague lo que consume esa noche. Pero en definitiva no se ponían de acuerdo y en eso se acerca el dueño del bar y les dice, miren, yo esta discusión la he visto como se podrán imaginar muchas veces, no son ustedes el único grupo de amigos que viene acá y la verdad que lo más fácil es que dividan la cuenta de acuerdo a lo que cada uno de ustedes gana. Los amigos se ponen a pensar, dicen, sí, la verdad suena razonable y así como llegan a este acuerdo. Los primeros cuatro amigos que eran los que menos ganaban no pagaban nada, el quinto pagaba un peso, el sexto pagaba tres pesos, el séptimo siete, el octavo doce, el noveno dieciocho y el décimo que el que más plata ganaba pagaba 59 pesos. Y una vez que llegaron a este acuerdo que a todos les pareció bien siguieron siendo todas las noches consumiendo y ya no había ninguna pelea a la hora de pagar la cuenta. Al cabo de unos meses el dueño del bar se acerca y dice, miren, ustedes han sido mis clientes más fieles de muchos meses que todas las noches vienen y consumen 100 pesos, así que les voy a hacer un descuento, a partir de hoy van a pagar solamente 80 pesos, les voy a dar un descuento de 20 pesos. Al momento de recibir la noticia empiezan las discusiones de, bueno, ¿cómo vamos a dividir estos 20 pesos? De vuelta estábamos en el primer problema. Entonces uno dice, bueno, lo más lógico es somos 6 los que pagamos, es 20 pesos, hacemos 20 pesos dividido 6, 3,33, listo. Pero claro, en ese caso ustedes ven la pantalla, el amigo número 5, el amigo número 6, estarían cobrando por consumir, lo cual no tenía sentido. Con lo cual vuelven a empezar la discusión y el dueño del bar nuevamente los interrumpe y les dice, miren, nuevamente, ¿por qué no arreglan esto de acuerdo a lo que cada uno de ustedes gana? Y así llegamos a un segundo esquema donde el quinto bebedor, el quinto amigo, pasa a sumarse a los cuatro primeros que no pagaban, el sexto pasa a pagar 2 en lugar de 3, el séptimo 5 en lugar de 7, el octavo 9 en lugar de 12, el noveno 14 en lugar de 18 y el décimo 50 en lugar de 59. Como ustedes ven en la imagen, todos estaban mejor en el segundo esquema en comparación con el primero y de hecho quien menos ganaba porcentualmente se beneficiaba más. Sin embargo, esa noche cuando salen del bar el bebedor número 5, el amigo número 5 dice, no estoy muy contento con este arreglo, yo me beneficié en un peso y el décimo se benefició en nueve pesos, no me parece que esté bien. El sexto dice, es verdad, yo también me beneficié con un peso. Esto es un sistema que favorece a los ricos, a los que más tienen. En eso saltan los cuatro que menos tenían y que por ende no pagaban nada y dicen, sí, de hecho este sistema no solo favorece a los ricos, sino que se aprovecha de los pobres. nosotros no estamos en nada mejor en este segundo esquema que en el primero, no nos beneficiamos absolutamente en nada. Bueno, acto seguido el clima empieza a ponerse un poco más violento, la cuestión es que los nueve amigos rodean al décimo, le dan una paliza básicamente y se va cada uno a su casa. Al día siguiente, obviamente el número 10 no va al bar, los otros nueve van, toman y comen más felices que nunca porque el rico ya no fue más, pero cuando llega a la cuenta se dan cuenta que de 80 pesos pueden pagar solamente 30. Y así exactamente y con estos mismos números es como funciona un sistema de impuesto a las ganancias que busca redistribuir la riqueza. En general quienes más tienen se ven perjudicados por este tipo de sistemas y terminan buscando y se a tomar a otro bar, seguramente offshore, en un lugar donde lo traten mejor. Ahora, los impuestos no son el único problema o la única dificultad o el único riesgo que enfrentan los patrimonios. De hecho, si uno mira la lista que voy a compartir ahora, se va a dar cuenta que hay muchos riesgos. Es decir, todos los que tienen ahorros tienen un riesgo que después tendrán que evaluar de que esos ahorros sean confiscados, de que haya devaluación, de que haya doble tributación, de que se filtre información y demás. Todos estos riesgos son cuestiones que a nuestros clientes no les permiten dormir de noche. Ahora, dependiendo del país donde están, hay algunos que tendrán más riesgo de estar en un país con mucha voracía fiscal, hay otros que tendrán más riesgo de tener problemas familiares y tesorios, otros tendrán más riesgo de confiscación. Cada cliente sabrá evaluar qué riesgo tienen, pero en concreto, en términos abstractos, todos estos riesgos son riesgos que atacan de alguna manera los patrimonios. Y la situación que vivimos actualmente con la pandemia ha generado que estos riesgos tomen mayor relevancia, porque no solo es más probable que se den, ya hemos visto, por ejemplo, en Argentina que han empezado con las confiscaciones, en Perú hay un proyecto de ley para crear un impuesto a los ricos, en España también, sino que además hay otros riesgos como por ejemplo la falta de seguridad y demás que se están dando y que se van a seguir dando en los meses que sigan a la apertura o a la terminación de las cuarentenas en definitiva. Con lo cual, los riesgos que antes mencionábamos que atacan a los patrimonios están de alguna manera exacerbados, tienen mayor importancia ahora. Ahora, la planificación patrimonial no solamente se ocupa de los riesgos, también se ocupa de los objetivos, es decir, más allá de la parte entre comillas negativa que uno debe enfrentar por tener ahorros, hay unos objetivos que uno también puede querer cumplir como por ejemplo optimizar el tema fiscal, proteger sus activos frente a terceros, resolver temas familiares, son de alguna manera los objetivos, son de alguna manera la contracara de los riesgos. Y esto nos lleva rápidamente a lo que es la definición de lo que es planificación patrimonial, es decir, estamos hablando de planificación patrimonial, está bueno que todos entendamos lo mismo. ¿Qué es la planificación patrimonial? Bueno, la planificación patrimonial desde un punto de vista del lenguaje común para que todos lo entendamos es decidir o determinar o elegir con qué vehículo jurídico vamos a poseer, perdón, adquirir, poseer y transferir cada activo que integre el patrimonio de manera tal de cumplir los objetivos que antes mencionábamos y mitigar los riesgos. Es decir, cuando yo decido abrir una cuenta bancaria y vamos a ir más adelante en qué situación se da, con una sociedad en lugar de nivel personal, estoy tomando una decisión de planificación patrimonial. Cuando yo decido escribir un testamento en lugar de esperar a lo que diga la ley de fondo del país donde yo vivo, estoy tomando una decisión de planificación patrimonial. Si yo decido, armar un trust o una fundación o una estructura más complicada o inclusive mudarme de país, son todas decisiones de planificación patrimonial. Ahora, la planificación patrimonial no fue siempre igual porque el mundo fue cambiando y los riesgos y los objetivos que antes mencionábamos también fueron cambiando. Y acá es donde les voy a pedir un poco de participación. Pueden participar a través del chat. A ver, vamos a ver cuán colaboradores están. A ver, si yo pongo esta imagen en pantalla... Estamos a 180. Entonces, hay gente para participar si hay 180 y tenemos por lo menos 18 respuestas por cada pregunta. De acuerdo. Entonces, a ver, vamos a ver, si yo pongo esta imagen en pantalla, me gustaría que alguien me diga o alguienes me digan por qué les parece que pudo haber puesto esta imagen en una charla que tiene que ver con planificación patrimonial y no con venta de antigüedades. ¿Y qué les parece que esta imagen está demostrando? trayectoria, dice Martín. Bueno, ¿qué más? El negocio original de la familia, diversificación, no cabe todo en el almacén. No había planeación, lleva desde 1887, desordenado, liquidación de activos, no se actualizaron, viejeras, tradición familiar, en la patrimonio. Bueno, les voy a dar una pista. Primero, pobres señores, porque le dieron con un palo, pobrecitos, no sé si diversificaron, tienen todo feo, desordenado, pobres los dueños del negocio, pero no, están todos enfocando en el piso de abajo, a mí me gustaría que miren el piso de arriba. Hay de todo, hay de todo, lo que se muestra se vende, lo que para una basura es para otro fue un tesoro, ingleses, miscelánea, fianza. Bueno, a ver si alguien dice algo del piso de arriba y si no, voy a tener que responder yo. Bueno, le vamos a hacer una marquita negra. Aquí dijo no tiene ventanas, ventanas, está cerrado, bueno, por ahí van, por ahí van. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí alguien lo dijo, ahí alguien lo dijo. Bueno, Adriana, Adriana se ganó un aplauso. Sí, sí. Bien, perfecto, exactamente es eso, es decir, acá hay un piso donde tienen cuatro ventanas, hay dos en el lado izquierdo de la pantalla que están abiertas y dos que están tapeadas en el lado derecho y eso tenía que ver con que en esa época en el Reino Unido existía un impuesto a las ventanas, es decir, el impuesto sobre la propiedad inmueble se calculaba de acuerdo al número de ventanas que tenían los edificios, las casas. Había un mínimo no imponible de 10 ventanas y a partir de ahí cada ventana pagaba, con lo cual esta forma de tapear ventanas era una forma rudimentaria de planificación patrimonial buscando optimización fiscal. Con esto quiero mostrar que al principio cuando surge la planificación patrimonial no había por tantas preocupaciones por los temas de privacidad que vimos antes o por los temas de inseguridad jurídica o inseguridad personal sino que más bien la planificación consistía en tratar de pagar la menor cantidad de impuestos obviamente dentro de la ley acá estamos evitando un hecho imponible de una manera totalmente legal. vamos a pasar a la segunda imagen a ver qué les parece creo que esta vamos a vamos a tener mejor las ventanas no son las ventanas a ver qué dicen clásico París eso es cierto acuérdense que la pregunta no es dónde estamos sino que tiene que ver esto con lo que estamos hablando balcones tapados también bueno por ahí por ahí más o menos bueno bueno Adriana Adriana otra vez el número de pisos Adriana hay que dejarle que deje de participar porque la verdad que ya sale toda la respuesta Adriana está por lo que sí bueno nuevamente acá lo que tenemos es en el caso de Francia el impuesto a las propiedades inmuebles estaba dado por la cantidad de pisos que existían bajo la línea del techo entonces estas guardillas famosas que aparecen como algo romántico en todas las películas francesas no tenía un origen muy romántico sino que tenía un origen de optimización fiscal es decir este edificio va a pagar impuestos un poco más bajos por el último piso no va a ser considerado a los efectos del mismo entonces estamos viendo otro ejemplo de cómo la arquitectura se ve influenciada por temas fiscales y ahora viene la última de esta serie que la van a adivinar todos no solamente Adriana porque ya después de dos es muy sencillo ver qué es esto el ancho ahí está ya la primera en Bocón listo ya está era fácil correcto esto es Vietnam y acá el impuesto a la propiedad estaba dado por el ancho de los frentes con lo cual la lógica era hacer un frente muy pequeño y en todo caso una 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 edificación a lo largo en profundidad digamos así que efectivamente esto es Vietnam como dicen varios entonces esto lo que hace es reafirmar un poco que hay un montón de temas de la apreciación patrimonial que tienen que ver con el tema tributario ahora vamos a ver si pasamos a esta segunda serie es la última que les voy a preguntar después prometo no molestarlo más por un rato este pero me gustaría así pasar un poco de arquitectura a otro tipo de imágenes y que alguien me diga qué es esto y por qué les parece que tiene algo que ver con planificación o con preservación arte futuro vanguardia ese fue el regalo que le hizo Martín a la señora ojalá hubiera estado en condiciones de hacerlo covid psicodélico bueno yo no sé este suena mire invertir en arte o en cosas lujosas por ahí va por ahí vamos sí por ahí vamos a ver esta es una obra de Jeff Koons es un conejo de metal que se llama The Rabbit obviamente la obra de arte y tiene la particularidad que es la obra de arte más cara vendida de artista vivo se vendió el año pasado en 91.1 millones de euros y y lo que demuestra esto es lo siguiente ustedes saben porque tienen cuentas bancarias y demás que cuando uno tiene una cuenta bancaria tiene que estar permanentemente completando formularios W8 W9 CRS FATCAF BARC o lo que sea y toda esa información se intercambia en forma automática entre países después vamos a ver en qué casos sí qué casos no pero digamos en términos general los activos financieros son activos cuya propiedad se intercambia su titularidad se intercambia sin embargo este tipo de activos no intercambia información con lo cual si uno puede justificar el origen de los fondos y compra este tipo de activo puede tener esta misma cantidad de dinero sin tener que andar en otras explicaciones y sin que año a año la autoridad fiscal del país donde uno viva reciba esta información lo que quiero mostrar con esto es que hoy por hoy y les debe pasar a muchos de ustedes el principal objetivo de los clientes en Latinoamérica cuando hablan de planificar su patrimonio no es tanto el tema impositivo como era antes sino es un tema de seguridad jurídica y de planificación y de privacidad y esto se logra a veces invirtiendo en activos como por ejemplo obras de arte las criptomonedas que han subido mucho en algún momento oro joyas y demás y eso nos lleva a las siguientes dos imágenes acá tenemos el auto de Lucas no sé si alguien me puede decir por qué estoy poniéndose a cabo que tiene que ver con lo que estamos hablando igual ya está prácticamente dicho por la imagen anterior por alguno que se dé el lujo de contestar bien bueno ahí contestó alguien Bugatti el auto más caro bueno en efecto este es el auto más caro vendido cero kilómetros en la exposición de género del año pasado se vendió unos 13 millones de dólares y es lo mismo son autos que una vez que uno las adquirió no nadie no tiene que reportar o no se reporta de forma automática y acá la última imagen y con esto los dejo tranquilos pero esta es más sencilla obviamente no es un Bugatti sino una Ferrari y este auto tiene la particularidad de haber sido el auto más caro vendido en la historia más de 40 millones de dólares inclusivamente autos nuevos y usados con esto de vuelta lo que estamos marcando es la evolución de la planificación patrimonial ahora una vez que sabemos en qué consiste la planificación patrimonial qué riesgos queremos evitar qué objetivos queremos cumplir cómo hay debo evolucionando el tiempo nos podemos centrar en qué herramientas existen para usar y algunos de ustedes estarán familiarizados con varias de estas algunos solamente con unas pocas no vamos a entrar a profundidad porque no es el objetivo de esta charla puntual obviamente si alguien tiene alguna duda estoy a las órdenes y Lucas también y el resto del equipo o sea que esto es fácil de evacuar dudas pero digamos lo que quería decir es enumerarlas y de vuelta acá hay un tema que lo vamos a hablar sobre el final pero es no se trata de que una solución es mejor en términos objetivos que otras se trata de cuál es el objetivo de la gente yo tengo un cliente que me dice yo no estoy haciendo una actividad riesgosa que me pone que me pone en riesgo de tener un juicio yo no estoy en un país de baja seguridad jurídica yo no temo por mi integridad física tengo una familia más o menos estándar simplemente hay que dejar sus ordenadas y por ahí con un testamento resuelvo todos mis problemas no tengo que irme a un trash con un seguro y una cosa exótica cuando con un testamento lo resuelvo y hay un valor en hacer las cosas de forma simple ahora si no me sirve el testamento tengo las sociedades extranjeras en muchos casos offshore ya vamos a hablar un poco del tema tenemos los trash que son los fideicomisos fondos de inversión familiares estructuras de seguros mudanza internacional que es básicamente cuando yo tengo una familia que de acuerdo con sus riesgos o su percepción de riesgo y sus objetivos ninguna de las otras herramientas son útiles entonces terminamos en una mudanza internacional hay muchos países que están muy dispuestos a recibir gente que va a pagar impuestos en esos países hace poco tiempo Uruguay reformó algunas veces y se volvió muy atractivo más por el Caribe tenemos Panamá varias islas del Caribe Bahamas Estados Unidos en algunos casos Portugal España Malta Italia Chipre hay muchos países que fomentan que la gente se mude a esos lugares en definitiva acá lo que hay que hacer es tratar de hablar con las familias entender a qué riesgos se enfrentan entender qué cosas no nos deja dormir qué objetivos tienen para cumplir y poder aconsejar de la mejor manera posible este tipo de soluciones que a veces es una sola a veces es una combinación de soluciones de vuelta el objetivo no era eso quiero hablar un poco de los precios offshore muy brevemente y después vamos a entrar a ver los de Estados Unidos para ir cerrando un poco esta exposición el tema offshore yo lo hablo porque no me preocupa lo que opina un taxista en la calle o un periodista en un programa de televisión masivo en absoluto pero si me interesa lo que opinan muchas veces mismos clientes que digamos censuran su propia posibilidad de armar algo que les sirve por la imagen o por la culpa o por la falta de conocimiento sobre este tipo de herramientas o este tipo de jurisdicciones en este caso entonces la realidad es que las jurisdicciones offshore son jurisdicciones que tienen un alto grado de seguridad jurídica eso no lo discute nadie son jurisdicciones que protegen el derecho a la privacidad de las personas eso tampoco lo discute nadie son países que protegen la propiedad de las personas nuevamente eso no está en discusión y son países que fomentan promueven defienden lo que se llama competencia fiscal es decir la posibilidad de cada estado de fijar sus impuestos como quiera ese es el gran problema que presentan las comunidades offshore para los países de alta tributación porque los países de alta tributación no quiere que existan otras jurisdicciones donde sus recientes fiscales puedan irse ahora la competencia en el resto de las cuestiones de la vida está permitida en el deporte en las empresas en cualquier otro lado está permitida ahora en los impuestos pareciera que no y la realidad de vuelta la realidad la realidad es que no está permitida o no se la acepta porque la comunidad lo que hacen es poner un límite a la cantidad de impuestos que pueden cobrar las jurisdicciones de alta tributación yo cuando le explico esto en definitiva para el público en general que no tiene por ahí un background jurídico o un background contable uso esta comparación con las albinas low cost si yo pongo esta frase que dice las albinas low cost ponen un límite a los precios que pueden cobrar las albinas tradicionales y eso redunda en un beneficio para todos los viajeros y les pregunto qué opinan no lo vamos a hacer porque no quiero usar mucho tiempo pero la realidad es que la mayor parte de la gente está de acuerdo con esta frase algunos se ponen a hablar o a defender el tema el tema de los servicios pero la realidad es que esta frase es bastante indiscutible esto es así en definitiva es un dato de la realidad y lo interesante y por eso está resaltado en en negrita es la palabra todos y también es interesante la palabra viajeros es decir cuando yo digo todos lo que estoy diciendo es que las albinas low cost también benefician los que no las usan es decir yo puedo seguir viajando en American Airlines o en Natam o en compañías tradicionales y el precio de mi pasaje hoy bueno ahora saquemos la pandemia pero en enero el precio de mi pasaje era menor que lo que era tres años atrás gracias a la competencia de la low cost entonces yo sin usar low cost me veo beneficiado de que existan y por qué puse todos los viajeros y no los clientes de aerolíneas porque de hecho las albinas low cost hicieron bajar también el precio de ómnibus de larga distancia trenes y barcos es decir ni siquiera se aplica el efecto solamente a quienes usaban aerolíneas ahora si estamos de acuerdo con esta frase nos parece que la construcción tiene su lógica y es correcta si yo reemplazo las palabras en rojo en vez de las low cost digo países de baja tributación o publicaciones offshore en vez de precios digo impuestos en vez de las tradicionales hablo de países de alta tributación y en vez de viajeros hablo de pagadores de impuestos llego a esta segunda frase las jurisdicciones offshore ponen un límite a los impuestos que pueden cobrar los países de alta tributación y eso redonde un beneficio para todos los pagadores de impuestos es decir para todas las personas que pagan impuestos usen o no usen jurisdicciones offshore el hecho de que exista la jurisdicción offshore es buena para los pagadores de impuestos y para quien es mala y es mala para las agencias que cobran impuestos y por ende ahí se entiende toda la presión del AOC del G20 del G7 y demás para erradicarlas cosa que hasta ahora pese a que han empezado en 1998 con listados negros y demás por suerte no han podido y eso que la gente estuvo hinchando durante 30 años por el lado equivocado recién ahora hay gente que está abierta a entender que esto es así y que quien tiene razón son las condiciones de baja tributación y no los países de alta tributación eso es un tema interesante para profundizar no lo voy a hacer acá por supuesto pero el mensaje de ustedes es no tengan ni vergüenza ni miedo ni sientan nada raro por usar una compañía en Panamá o en BBI porque es algo que a ustedes les va a beneficiar mucho como vamos a ver seguidamente y no tiene absolutamente nada nada de nada ni de malo ni de ilegal entonces ahora si entramos a Estados Unidos y con esta parte de la presentación la voy a ir cerrando y después estaremos a irnos a preguntas Estados Unidos tiene un sistema de impuestos donde tenemos por un lado los US Persons los americanos y por otro lado los extranjeros y es importante entender quién es quién para poder ver qué impuestos qué impuestos se van a pagar por ejemplo un US Person es cualquier persona que nació agarra un segundo perdón un US Person es cualquier persona que nació en Estados Unidos haya vivido o no cualquier persona que tiene ciudadanía norteamericana es US Person Estados Unidos es de los pocos países casi el único país que basa su sistema tributario en la nacionalidad y no en la residencia esto es muy importante porque hay gente de por ahí nación de Estados Unidos se volvió de chico a Colombia o a Perú o a Chile o a donde sea nunca trabajó en Estados Unidos sin embargo es un US Person después es toda sociedad o partnership incorporada en Estados Unidos después estamos en las herencias que no sean extranjeras y los trusts que no sean también extranjeros ¿Qué pagan estas personas? pagan básicamente sobre todas las ganancias que tienen en Estados Unidos o en el extranjero y obviamente la tasa que van a pagar va a depender de su tipo de ingreso hasta acá es muy simple esto es obvio es claro nadie sorprende que un US Person paga por lo que obtenga en el mundo lo que puede sorprender a alguno es que un US Person paga por todo lo que era en el mundo aunque nunca haya pisado Estados Unidos después de haberse ido a los dos años por ejemplo pero eso es lo único que puede sorprender el resto es bastante lógico ahora tenemos una categoría intermedia entre el US Person y el extranjero no residente es decir el turista y que va hasta un mes y se vuelve y demás que se llama extranjero residente es decir un extranjero una persona que no tiene nacionalidad norteamericana ni es una sociedad de Estados Unidos ni demás pero que tiene residencia fiscal en Estados Unidos y cuando se da esto esto se da cuando tenemos una green card o cuando pasamos el test de presencia sustancial ese famoso test de 183 días y la gente muchas veces repite 183 días pensando que bueno si yo estoy 170 días cada año no califico y sin embargo los 183 días se toman sobre 3 años no sobre el último año entonces si yo quiero analizar si una persona califica o no como extranjero residente tengo que preguntarme dos cosas primero ¿pasó 31 días el año en curso? por ejemplo el año 2020 ¿estuvo acá 31 días? sí genial vamos a la segunda pregunta ¿en los últimos 3 años pasó 183 días? y esto se cuenta el año en curso se divide por 1 el año anterior se divide por 3 y el año anterior al anterior dos años atrás se divide por 6 esto es medio complejo pero la regla de sentido común dice que una persona que pasa 120 días en Estados Unidos por ahí tiene su segunda residencia y va 3-4 meses por año la realidad es que el tercer año va a calificar como extranjero residente en los Estados Unidos y acá lo importante es esto el extranjero residente el extranjero residente paga impuestos igual que un nacional americano exactamente igual por sus ingresos en todo el mundo ahora ¿qué pasa cuando una persona no califica como extranjero residente? bueno acá estamos mucho mejor acá vamos a pagar impuestos solamente en los casos de excepción la venta de inmuebles por ejemplo la ganancia de actividades comerciales en su país y el famoso impuesto a la herencia que es un poco donde nos vamos a centrar un poco más el impuesto a la herencia para extranjeros tiene un límite no imponible de solamente 60 mil dólares es decir si yo fallezco yo soy colombiano no paso estos días en Estados Unidos paso poco tiempo por año pero tengo una cuenta bancaria a nombre personal en una casa de corretaje de brokerage y tengo más de 60 mil dólares ahí voy a pagar impuesto a la herencia ¿sobre qué se aplica el impuesto a la herencia? acciones de convenios americanas oro, arte dinero efectivo y dinero en cuentas de brokerage y no aplica abonos acciones sociales extranjeras dinero en cuentas corrientes con lo cual acá hay dos formas de evitar este impuesto uno es cada vez que uno hace una inversión fijarse que no esté en los activos que pagan el impuesto la otra es crear una estructura muy simple una simple sociedad offshore y ya no se paga el impuesto porque la sociedad no se muere básicamente entonces o armo una sociedad y después a mi banquero que elija las mejores opciones de inversión o no hago nada y le digo a mi banquero que empiece a mirar cada cosa que invierto a ver si va a pagar impuestos o no el día de mañana es un tema importante que quiero que ustedes retengan esto lo vamos a saltear porque no tiene demasiada importancia vamos al segundo tema que quiero que le quede claro que es el intercambio de información dijimos antes que la gente cuando habla de planificación patrimonial una de las cosas que quiere es privacidad y hoy tenemos en el mundo dos sistemas CRS y FATCA que implican un intercambio de información entre países en el caso de CRS es un intercambio que no importa la estructura que uno tenga es decir yo tengo una cuenta de un colombiano en Suiza aunque le ponga 700 sociedades arriba y 45 trust se va a reportar a Colombia no hay forma de mantenerse en confidencialidad en Estados Unidos sin embargo en Estados Unidos sin embargo nuevamente con una simple sociedad offshore evito el intercambio si tengo una cuenta personal me van a intercambiar la información con Colombia si tengo una sociedad offshore no y acá no estamos hablando de tener dinero no declarado estamos hablando simplemente de la voluntad de alguien de mantener privacidad sobre lo que tiene lo tenga declarado o no lo tenga declarado es un tema de objetivos de planificación patrimonial entonces de vuelta un poco la conclusión acá es que tanto el tema sucesorio en Estados Unidos como el tema de intercambio se puede solucionar muy fácilmente si ustedes van a empezar a operar más en Estados Unidos ahora son cosas que deberían considerar y consejos finales y con esto los dejo y estoy obviamente a las órdenes para las preguntas tres frases que son importantes la primera es un proverbio chino que todos conocen o que mucha gente conoce el mejor momento para plantar un árbol era hace 20 años el segundo mejor momento es ahora esto aplica 100% a la planificación patrimonial hubiera sido espectacular tener un trast hace 15 años y que antes de que aparezca CRS y FAT tener todo el tema resuelto buenísimo pero no hacerlo no significa que no haya que hacerlo ahora que es un momento mejor segura seguro que dentro de 20 años el segundo y no debe ser acá de defensa de la o me repetía pero esta frase es correcta no hay enfermedades sino enfermos y yo digo lo mismo respecto a la planificación patrimonial no hay estructuras hay familias no a todas las familias aplica lo mismo muchas veces uno tiene la suerte de aconsejar por ahí dos hermanos o dos socios que tienen una situación de activos y de actividades muy similar y sin embargo uno termina armando una estructura A y otro una estructura B ¿por qué? porque justamente los riesgos que perciben y los objetivos que tienen son diferentes y lo último lo perfecto es enemigo de lo bueno ¿qué quiere decir con esto? que si uno espera a que llegue el momento óptimo para incorporar la estructura perfecta para la familia termina sin hacer nada a veces es mejor armar algo que sea bueno que no sea lo óptimo pero empezar a proteger el patrimonio y después uno en todo caso puede ir retocando mejorando perfeccionando bueno nada ahí comparo los libros estos son los dos libros a los que se refería el primero habla de estos temas y fue publicado en 2018 el segundo 2020 son libros que tienen mucho que ver uno con el otro el segundo hace más hincapié en lo impositivo y además es más moderno salió hace dos semanas son dos libros que apuntan a divulgar todo esto que estamos hablando y que apuntan al público en general no se necesita nada de conocimiento previo para entenderlo los dos están disponibles en Amazon tanto para Kindle como para como un soporte de papel y bueno y acá tienen mis datos de contacto si alguien necesita contactarme en privado con alguna pregunta y demás sentado ello digo yo quería dejar un tiempo cómodo para interactuar con Lucas y para ver preguntas así que a las órdenes para lo que quieran preguntar o para ir cerrando como ustedes dispongan si Martín gracias gracias por esta presentación creo que abarcamos de manera general uno de los temas más importantes y en Colombia por lo general se presentan muchas dudas en esta materia porque en Colombia y yo creo que en muchos países de Latinoamérica fue muy común que los papás tuvieran a los hijos en Estados Unidos y iban a tener los hijos en Estados Unidos y yo creo que es un fenómeno que todavía ocurre entonces vale la pena tener en cuenta todos los temas que nos mencionó yo mientras los clientes y los participantes se animan a hacer preguntas yo voy a contarles un poquito y de manera muy breve cuáles son las implicaciones de tener eso de tener activos en Estados Unidos yo creo que una de las conclusiones más lógicas y más básicas es oiga ¿puedo invertir en Estados Unidos? la respuesta es lógicamente sí sí puedo hacerlo puedo hacerlo como persona natural y o como persona jurídica la respuesta es sí sí puedo hacerlo sino que ahí como bien mencionaba Martín hay un impuesto a la herencia en Estados Unidos que si yo lo hago como persona natural pues como persona natural no residente fiscal americano puedo verme abocado a un impuesto a la herencia que puede ser del orden del 40% distinto a tener esa misma participación como lo mencionaba Martín a través de una estructura que puede ser muy sencilla puede ser a través de una compañía en BBI podría ser la misma compañía colombiana y la diferencia está en que si la persona fallece básicamente lo que ocurre es lo siguiente y es que la persona jurídica sigue existiendo sigue existiendo la persona jurídica no muere y por lo tanto no se causa ese impuesto a la herencia en Estados Unidos varias conclusiones y temas que deben saber deben saber lo siguiente temas formales en Colombia pues obviamente si yo tengo activos en el exterior yo los debo incluir en la declaración de renta yo los debo incluir en la declaración de renta pero adicionalmente debo presentar una declaración que se llama declaración de activos en el exterior declaración de activos en el exterior y este es un tema bien importante porque es meramente informativo ¿cierto? es meramente informativo pero pero lo que ocurre es que tiene sanción si no se presenta si no se presenta tiene una sanción entonces es clave es clave tener en cuenta ese punto y presentar segundo esa esa tanto esas obligaciones de incluirlo en la declaración de renta y de presentar la declaración de activos en el exterior es aplica tanto para personas naturales como para personas jurídicas en distintos meses en distintos meses del año pero aplica para ambos finalmente ya para para comenzar a plantear las preguntas Martín y que las vayamos respondiendo quiero concluir diciéndoles un tema que yo creo que es supremamente importante yo he sentido a veces en conversaciones que he tenido con clientes con amigos en donde ¿cómo se lleva? ¿a qué valor se lleva eso? entonces hay una norma que en Colombia Martín cambió hace hace algunos años y este es el artículo 288 del estatuto tributario cambió en el 2016 y ¿qué fue lo que cambió? pues en Colombia antes yo tenía que llevar a todos los 31 de diciembre tenía que ir actualizando el valor de la inversión entonces por ejemplo si yo compraba si yo compraba un bono yo compraba un bono yo debía registrar el valor de ese bono todos los 31 de diciembre al valor de que estuviera la TREM desde el 2016 cambia cambia eso y lo que me dice la norma fiscal es oiga usted lo va a llevar al costo de adquisición al momento en que lo compró busca cuál es la TREM ese día y lo lleva ese valor y lo puede llevar estático en el tiempo hasta en el momento en que liquide o venda el bono o lo traiga esos recursos a Colombia en cualquiera de esos momentos pues deberá deberá pues registrar la diferencia y por ende pagar el impuesto correspondiente pero siempre siempre como bien decía Martín hay que revisar cada caso concreto Martín voy a leer algunas preguntas algunas preguntas que hay parece que el tema fue bastante claro porque no hay tantas preguntas entonces o fue claro o no le entendieron Martín una de dos aquí hay una pregunta que dice ¿no aplica el impuesto sucesoral para los bonos? por ejemplo para los bonos americanos no ¿existe algún proyecto de modificación del sistema FATCA para pasar a reportar beneficiarios finales en Estados Unidos con países como Colombia? no no existe y además lo que hay en Estados Unidos es el concepto de grandfathering cuando hay reformas con lo cual esas reformas en principio no debería afectar a lo que ya se armó pero no no existe ese proyecto por ahora sí yo creo que ahí vale la pena complementar Martín que digamos eso no va a cambiar por ahora mientras esté Trump y ese es uno de los proyectos uno de los temas que va a continuar si Trump continúa en el poder eso es un tema que se va a mantener en Estados Unidos con mucha seguridad aquí hay una pregunta que dice si tengo un hijo que vive en Estados Unidos desde hace años desde hace años en el estado de Maryland y quiero hacer una estructura de planificación ¿qué implicaciones puede tener él si el límite si el límite de lo que él puede recibir son 450 mil hasta donde hasta donde por restricción de ese estado entonces repito la pregunta tengo un hijo en Maryland que quieren hacer una estructura de planificación ¿qué implicaciones tiene si en el estado de Maryland solo puede recibir 450 mil dólares? Mira desconozco ese límite me resulta sumamente extraño ningún estado tiene el límite de lo que puede recibir ahí en todo caso será un límite luego del cual habrá que pagar un impuesto pero dudo que sea un límite y de hecho en general la donación de parte de extranjeros a americanos no paga impuestos solamente hay que reportarla habría que ver bien si ese límite existe si es para impuestos si es por año o si es solamente por un tema de reportar o no reportar la donación recibida Yo creo que Martín vale la pena recordar los límites que existen hoy en día en Estados Unidos respecto de no tributación sobre una herencia y los límites por ejemplo que hay también en una donación yo creo que vale la pena comentárselos Hay una diferencia muy grande ahí entre los que son nacionales americanos y los extranjeros internacionales pueden pasar sin pagar impuestos hasta 11 millones 300 mil dólares y los extranjeros solamente 60 mil dólares entonces hay una diferencia muy grande una familia americana un matrimonio puede pasar más de 22 millones de dólares a sus herederos y recién ahí vale la pena armar algún tipo de estructura en cambio una persona latinoamericana ya con 70 mil dólares está pagando impuestos en definitiva Martín ahí la diferencia yo creo que que vale la pena que usted la está mencionando es para que a todos les quede claro es quién está dejando la herencia si es un no residente fiscal americano a eso vamos las leyes que aplican a la herencia de Estados Unidos se aplican de acuerdo a si quien falleció era americano y no a quien recibe entonces por eso decía que esta persona que mencionaba que tiene un hijo en Maryland si fallece en Colombia esa sucesión no está sujeto al impuesto a la herencia en Estados Unidos con lo cual técnicamente puede haber recibido 100 millones de dólares sin pagar impuestos entonces es muy importante saber si estamos ante un US state o hacia un state extranjero digamos aquí hay aquí hay aquí hay una pregunta que esta es más para 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 el área de planeación patrimonial es decir yo y las personas que hacen parte del área es ¿ustedes ayudan a armar la empresa offshore? nosotros nosotros Credit Corp tenemos como lo mencionaba Pablo al inicio tenemos esta área que busca acompañar a los clientes entendemos las necesidades de los clientes y los acompañamos en ese proceso perfectamente los podemos ayudar en ese en ese proceso de estructurar qué es lo que necesitan y qué es lo que requieren para en cada caso buscar la eficiencia que estamos buscando que está buscando el cliente y claro los podemos ayudar en ese proceso de constitución de las sociedades y Martín acá también está disponible para lo que necesiten esa es una pregunta que yo creo que vale mucho la pena Martín que la discutamos entre los dos y la pregunta dice una pregunta teniendo en cuenta que los trust ya no están siendo vehículos tan seguros ¿qué otras estructuras pueden utilizarse para gestionar el patrimonio correctamente? ¿alguna opinión sobre el PPLI? Mira en primer lugar te siento profundo y radicalmente con el comentario los trust son herramientas recontra hiper seguras punto uno punto dos si algún cliente no se siente cómodo no lo entiende no le gusta no encuentra el trust adecuado un PPLI es una muy buena estructura pero digamos eso tiene que ver de vuelta con cada cliente nosotros siempre hablamos de estructuras y tenemos un enfoque agnóstico frente al tema si nosotros no tenemos estructuras preferidas ni jurisdicciones preferidas ni proveedores preferidos buscamos con independencia la mejor estructura para el cliente entonces si un cliente se molesta con el trust no le gusta es incómodo va a dormir intranquilo y nuestro objetivo es todo lo contrario no lo voy a armar por más que yo piense que sea la mejor estructura posible para esa persona entonces si una persona plantea que el taxe es inseguro yo no me voy a poner a discutir con esa persona listo pasemos a la a la siguiente opción lo que si hacemos nosotros en general en el estudio es explicar a los clientes las consecuencias económicas de las decisiones que toman porque esto no es un tema de capricho el elegir una estructura u otra va a generar diferentes impuestos en vida y al fallecimiento y eso significa y eso significa este que la decisión debería ser lo más objetiva posible y no basada en miedos personales en definitiva pero pero sí el PPLI es una muy buena estructura la fundación también el Trust también y las demás que mencionamos antes también sí yo estoy de acuerdo con usted Martín y este es un tema en que vale la pena recalcarlo el Trust de ninguna manera en Colombia hablando puntualmente ha sido desestimado el Trust es una herramienta que sigue siendo útil lo que ha buscado Colombia es que no se vuelva una herramienta de evasión fiscal eso sí es lo que busca la norma pero es una herramienta perfectamente válida para todo el proceso de planeación patrimonial y para complementar finalmente el tema de los Private Placement Life Insurance yo creo que para los que no saben eso es un seguro de vida en el exterior muy resumidamente pero eso tiene una complejidad y es una estructura de planeación que funciona muy bien y nosotros también podemos ayudarlos en ese proceso pues de conocer la figura de qué se trata y cómo llegar a ella discúlpame hago una interrupción veía que varias de las preguntas están encaminadas al tema del State Tax y quise compartir este este fue un diagrama que en algún momento pintamos después de reuniones con Martín pues muy simple pero siempre recordando a nuestros clientes que si van a través de sociedades ya sean americanas o extranjeras no hay State Tax obviamente la sociedad no va a morir y solamente en el caso de que sean personas naturales tienen este riesgo si son non-US person pero importante tener en cuenta que hay una buena cantidad de activos que se excluyen de ese cálculo de lo que se consideran activos sujetos de ese State Tax quería hacer un comentario más y era alrededor de la pregunta que había respecto a compartir la información entre países de FATCA que Martín categóricamente decía mira Estados Unidos no está pensando llegar a beneficiarios finales pues la mejor prueba de ello es el formulario W8 si ustedes revisan el formulario W8 corporativo ese formulario nos pide la información el nombre de la sociedad nos pide el domicilio de la sociedad pero en ningún momento nos pide el domicilio del beneficiario final de la sociedad entonces arrancando por eso si esa es la información el W8 que nosotros reportamos ante el IRS pues el IRS solamente está pidiendo la información hasta ahí hasta el hasta el domicilio de la sociedad y seguramente si hay algún tipo de acuerdo de intercambio de información irá con ese país pero si resulta que la sociedad es panameña o de otro país y el beneficiario final es colombiano pues en el mejor de los casos lo máximo que pasará es que habrá algún tipo de reporte de ese país pero no precisamente el IRS ni siquiera nos está pidiendo esa información qué pena la interrupción no está yo creo que es válido y le sirve mucho a los clientes no sé cuánto tiempo tengamos todavía yo creo que estamos ya ya casi sobre la hora tal vez unos unos 5 minutos más perfecto listo tengamos un par de preguntas aquí hay una pregunta que dice ¿qué sucede lo mismo para inversiones en ASB Panamá con custodia Pershing y y aquí ese es un tema bien interesante no sé si Martín quiera 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 responder un pedazo de eso pero es básicamente tengo la inversión en Panamá pero los títulos están custodiados en Pershing que están en Estados Unidos sí correcto acá hay lo que hay que ver es este digamos es un poco más complejo la determinación de que se intercambia a ver a nivel a nivel impositivo va a aplicar los activos que están en Estados Unidos y va a aplicar un poco de información que acaba de compartir Juan Pablo a nivel impositivo si esa cuenta de Pershing que se entró a través de Panamá pero que es Pershing tiene acciones de compañía americana esas acciones van a estar sujetos a impuestos tiene bonos no va a estar sujetos a impuestos ahora lo que es interesante también es el tema de intercambio de información porque para Pershing Pershing es Estados Unidos es FATCA no intercambia pero de pronto en Panamá al tener un asesor de inversión que tiene también una cuenta abierta en definitiva con ese cliente Panamá va a estar intercambiando la información con Colombia entonces ahí es donde tenemos que ver si uno de sus objetivos fue la privacidad quizás es mejor mover esa cuenta a Estados Unidos directamente en Pershing y no a través de alguien en Panamá por ejemplo sí pero yo creo que en términos generales uno podría decir sí si es una persona natural que tiene sus activos custodiados en Pershing podría estar sujeto al impuesto o a la herencia aquí hay una pregunta que está bien interesante dice colombianos residentes en Estados Unidos con activos en Colombia Panamá y Estados Unidos también ¿cómo sería la distribución de impuestos por cada país? ¿en los tres países debería declarar activos y pagar impuestos? Bueno primero hay que ver si estamos hablando de residencia legal o fiscal porque yo puedo tener residencia un permiso para vivir en Colombia pero no calificar como residente fiscal colombiano y si no la realidad es que hay que ver qué tratados existen entre esos países para ver cómo aplico lo que pagué en un país para dejar de pagar en otro esas situaciones son paralizadas muy especialmente porque uno puede terminar pagando tres veces lo que tiene que pagar entonces hay que ahí justamente la estructuración es no un lujo sino una necesidad de primera básica digamos Sí yo complementaría con algo yo que me parece importante y es Martín si esa persona por ejemplo es residente fiscal en Colombia es residente fiscal en Estados Unidos vale la pena decir que en Colombia aunque no tenemos todavía ese tratado para evitar la doble imposición hay normas propias incluidas en Colombia que por ejemplo está ahí el artículo 54 del estatuto tributario que dice lo que usted pague en Estados Unidos lo puede acreditar en Colombia y eso es bien importante que los clientes sepan que existe y lo tengan en cuenta dentro de este proceso Lo que es importante también ahí aclarar es que esa norma que vos mencionás y otras que existen en otros países tienen en cuenta los mismos impuestos es decir yo pago un impuesto a las ganancias en Estados Unidos puedo aplicar lo que pagué al impuesto a las ganancias en Colombia pero hay impuestos propios de cada país que no se pueden aplicar si en Colombia no existe el impuesto a la propiedad de inmuebles y en Estados Unidos sí yo lo que pago en Estados Unidos lo pierdo no lo puedo después aplicar contra otro impuesto en Colombia Exactamente aquí hay una pregunta que puede ser operativa y más de producto que yo creo que Juan Pablo nos puede nos puede ayudar a responderla y nos dice para la vinculación para la vinculación por ejemplo en Credit Core Capital US ¿sí piden el beneficiario final? Esa es la pregunta Juan Pablo aquí 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 Juan Pablo ya está contestando en el mismo chat diciendo sí sí lo deben pedir sí necesitamos pedir esa información Sí, pues es un tema no tributario sino que de compliance Exactamente es un tema de compliance es un tema de evitar que hayan recursos de mal habidos por ejemplo yo creo que Juan Pablo no sé si se nos acabó el tiempo voy a darle paso entonces hay algunas preguntas que se nos quedaron sin responder espero esperamos poderlas responder ya tiene el contacto Martín también me conocen a mí también conocen o les puedo presentar a Catalina para que sigamos yo sé que este tema es bien interesante y hay que seguirlo discutiendo y ver el caso puntual de cada uno es bien necesario entonces yo le voy a dar paso en este momento a Mariano para que haga las conclusiones del evento muchas gracias Lucas definitivamente por las preguntas se demuestra el interés digamos que ha causado digamos esta nueva plataforma y obviamente el invertir en Estados Unidos estoy convencido que esta nueva plataforma que hemos aprovechado el día de hoy para ofrecerla a todos nuestros clientes robustece considerablemente nuestra perdón robustece considerablemente nuestra propuesta multiplataforma en una jurisdicción que se ha mencionado las ventajas que tiene como estabilidad digamos en una de las principales economías del mundo sino la más grande protección jurídica y alta confidencialidad de la información creo que son tres atributos sumamente importantes a la hora de tomar una decisión de dónde quisiera invertir o desde dónde quisiera tener resguardado mi patrimonio con todas las salvedades y dinámicas que tanto Martín como Lucas nos han expuesto muy claro definitivamente a través de Credit Core Capital US como Juan Pablo nos lo mencionó vamos a poder brindarte una propuesta de servicios incrementales a los que ya tenemos hoy en día dentro de la compañía como una propuesta de mandatos globales discrecionales donde podemos atender a aquellos clientes que quieran ceder las decisiones de inversión a expertos así como una propuesta de asesoría de inversión para aquellos que quieran retener de cierta manera las decisiones de inversión siempre acompañados por nuestro equipo de expertos con cuentas de ejecución digamos segregadas en un custodio de sumamente prestigio internacional como es Pershing creo que complementamos a todo lo que hoy día ya tenemos dentro de Credit Core Capital en Colombia para todos nuestros clientes de alto patrimonio lo que sumado a los equipos de planificación patrimonial liderado por Lucas el equipo de asesoría de inversión de planificación financiera donde claramente podemos definir los objetivos de nuestros clientes sus portafolios y el flujo de caja que requieren para alcanzar esos objetivos podemos organizar y ayudar a ordenar muchas veces las propuestas de nuestros clientes quiero finalmente agradecer a Martín a Lucas a Pablo a Juan Pablo por sus presentaciones e intervenciones y en especial a todos ustedes nuestros clientes nuestra razón de ser por su participación en el evento espero y estoy seguro que la información que hemos compartido ha sido de suma utilidad para muchos de ustedes sé que el tema da para más y que tenemos que entrar a ahondar ya a entender la dinámica de cada una de las familias puntualmente para poder avanzar por lo cual los invito a contactar a su gerente comercial a Lucas a Cartalina Martín digamos tenemos todo el equipo de expertos a su disposición para para poderlos atender les vamos a hacer llegar el link de esta grabación para que lo puedan digamos luego revisar con más calma y si les quería pedir el favor de poder llenar una encuesta que les vamos a hacer llegar ni bien terminemos este webinar para poder recoger de ustedes feedback acerca de otros temas de interés y algunas otras ideas que crean que podemos implementar para seguir mejorando sin más les agradezco espero que estén todos muy bien por casa y sigan cuidándose muchas gracias 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 gracias